Patriotas, el 19 de septiembre estaremos en la parada militar pidiendo la renuncia a Gabriel Boric por su fracaso. Compatriotas, quiero denunciar que aquí hay una corrupción tremenda de parte de políticos, que a espalda de todos los chilenos cambiaron la ley 21.000, perdón, la ley 21.100, que corresponde al plebiscito de entrada y de salida de lo que acabamos de votar, rechazo, donde ganó el rechazo. El señor George Jackson, Matías Walker, la señora Jimena Rincón de la democracia cristiana, el día 2 de agosto cambiaron a espalda de todos los chilenos la regla del contrato con la ciudadanía sobre el plebiscito de salida del acuerdo de la ley 21.100, cambiando el artículo 142 al plebiscito de salida que cambia las condiciones de lo firmado defraudando la confianza puesta en el documento firmado para todo un país con el fraude objetivo de tener una opción más para hacer una cocinería política en cuatro paredes con una nueva convención constitucional en caso de que ganara el rechazo. Estos corruptos vendidos nos quieren imponernos una constitución onunista a la fuerza por mandato ordenado por la ONU para imponer la Agenda 2030 en Chile. Todos los políticos están comprados en el Congreso hace un tiempo y también directores de partidos políticos. Es hora aquí, hoy ya, de que intervengan las Fuerzas Armadas. Ya, porque la actual constitución ha sido violada por estos tres personajes políticos que se tomaron el poder para obligar a todos los chilenos a tener una nueva convención. Hoy, con toda la convicción por los que lucharon por la libertad en nuestro país, por nuestros ancestros, abuelos y padres, nosotros honraríamos la defensa del país. Los patriotas en Chile no vamos a entregar el país, no vamos a permitir ningún abuso más. Llegaremos hasta las últimas instancias y tal como lo dice nuestro escudo de guerra, por la razón o por la fuerza, si fuera necesario. Estos, si no, retroceden en sus acciones. Todos los ciudadanos en nuestras filas decidimos bajar a todos los políticos corruptos y lo vamos a hacer. Comenzamos desde ya una campaña audiovisual para limpiar Chile de los corruptos. El daño provocado a nuestra patria y sus ciudadanos libres será recuperado una vez que inhabilitemos a todos los políticos corruptos en Chile. ¡Viva Chile, señores! ¡Viva Chile, señores! ¡Viva Chile, señores! Gracias por ver el video.